Parece que jurídicamente no le queda salida legal a la defensa del ex presidente Ricardo Martinelli luego que Jerónimo Mejía, magistrado juez de garantías, demostrara que la Corte Suprema de Justicia sí va a seguir juzgando al expresidente Martinelli, tras el intento de renunciar a su curul en el Parlamento Centroamericano. Está claro que para el 9 de octubre de 2015 se fijó la competencia. Para esa fecha no había duda de que el señor Martinelli era diputado del Parlacén y aunque en este momento tampoco tengo dudas de que sigue siéndolo esa erradicación de competencia fue definitiva. Recuérdese lo que dice el artículo 233 del Código Judicial cuando señala que la jurisdicción y la competencia se determinan con respecto al estado de hecho existente en el momento de la presentación de la demanda. A pesar de haberse rehusado y haberse declarado en huelga de hambre y negarse a cumplir con su tratamiento médico el expresidente fue trasladado a la Corte para la audiencia donde la defensa buscó recusar al juez de garantías alegando violaciones al debido proceso pero el magistrado de garantías negó la petición de declinatoria de competencia solicitada por la defensa y rechaza el anuncio de apelación contra esa decisión. Martinelli llegó hace menos de un mes extraditado de los Estados Unidos luego de permanecer más de un año en una cárcel de la Florida detenido por la Interpol a solicitud de la justicia panameña que lo investiga por los delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad y delitos contra la administración pública.